en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque y siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com rápido, fácil, 100% seguro, esto y más en Carros Ok, en la radio contáctanos en el whatsapp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz Hoy día en nuestro programa semanal de Carros Ok en la radio vamos a referirnos un poco a las noticias que tenemos en nuestro sitio web hay que recordar que Carros Ok no solamente se dedica a la comercialización de vehículos también lo hace de motocicletas, de maquinaria pesada, de inmuebles también y dentro de nuestro sitio web tenemos nuestra zona de noticias en donde recibimos información de todo lo que ocurre en el sector automotriz incluso por ahí también nos llega información de los últimos eventos que se realizan en el tema artístico para aquellas personas que les gusta saber exactamente qué es lo que va a pasar dentro de poco ahí tenemos, los invitamos a ustedes que revisen las últimas noticias que nos han llegado por ejemplo que llega la nueva banda Interpol también Eva Ion por ahí ha presentado también una información muy importante grabando Quédate en Casa ha grabado Quédate en Casa también la banda Interpol repito llega a Lima Latina Televisión luce orgullosa su nueva presentación y se presenta también un nuevo libro un nuevo libro en uno de los teatros Lima yo los invito a que revisen nuestra sección de noticias que tenemos una mayor información para que ustedes estén valga la redundancia informados de lo que ocurre en el sector en el sector automotriz nos envió la Asociación Automotriz una información que relaciona las cifras con el Instituto Nacional de Estadística e Informática donde habla que de cada 100 hogares de un total de 100 hogares el 15 15 de ellos tienen autos o camionetas eso significa un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales y esto ayuda realmente porque el mercado automotriz peruano lo hemos venido comentando comparado con otros países en América Latina es muy pobre realmente los niveles de ventas están más o menos en 150 mil vehículos mientras que en Chile en algún momento se acercó a 400 mil y si nos comparamos por ejemplo con Colombia también Colombia nos supera en algo de 100 mil vehículos más de los que se venden en ese lugar en México por ejemplo ya las cifras ya son mucho mayores comparadas con las que tenemos en Perú más o menos 1.300.000 vehículos se venden en México anualmente en Brasil la cifra llegó más o menos a algo de 1.800.000 fíjese ustedes la diferencia enorme que tenemos nosotros comparado con otros países de la región el hecho de que de cada 100 hogares 15 ya tengan autos o camionetas es un paso muy importante lo que representa según este informe un 13.2% de la tenencia de vehículos en los hogares 2.4 puntos porcentuales más que los del año 2021 en el caso de los mototaxis que ahora muchísima gente lo usa por tema de que los taxis como tal ya son más caros pero lamentablemente los mototaxis ya se han equiparado casi en precio de lo que cobra un taxi entonces ya no resultan tan económicos como era cuando empezaron estos a a crecer en lugares alejados de de la ciudad que permite que la gente pueda desplazarse en ellos en zonas donde no llegan los las combis no llegan los vehículos de servicio público pero ojalá que esto cambie en relación a los precios que cobran las tarifas ya repito se han asemejado a la de los taxistas y estos han crecido según este informe a la tenencia de mototaxis a 7% se ha incrementado 1.6 puntos porcentuales respecto al año 2021 mientras que en el caso de las bicicletas hay un 18% de hogares peruanos que por lo menos tiene una bicicleta hay mucha gente que ya está usando la bicicleta porque el tema de costos de los combustibles es muy alto llegó en algún momento la gasolina de más alto octanaje la de 97 98 octanos a costar casi 30 soles 28 29 soles y realmente era un escándalo entonces el tener una bicicleta aparte de generar un efecto positivo en la salud porque el hacer ciclismo se constituye en uno de los deportes más completo realmente porque trabaja trabaja las piernas trabaja todo el sistema de la circulación y el sistema respiratorio incluso entonces aquí tenemos que el ciclismo como deporte ayuda muchísimo para las personas que no solamente quieren ahorrar por el tema del combustible caro sino porque se traduce además de en economía de combustible se traduce en tema de salud y eso es realmente muy importante esto es realmente bueno porque está permitiendo evaluar que está generándose un efecto positivo en este caso para vehículos de dos ruedas en el caso de los mototaxis son vehículos de tres ruedas que ayuda mucho repito pero que lamentablemente los precios se han equiparado casi a lo de los taxis pero sirve pues como en el caso de las motocicletas también como un elemento fundamental para el caso de los delíveres y las entregas a domicilio a pesar de que esto ha llevado a que algunos algunas personas unos delincuentes usen los mototaxis como para agredir a las personas y violentarlas y robarles ¿no? pero de todas maneras el hecho de tener una motocicleta ayuda muchísimo para que la gente se movilice gastando menos combustible y aligerando un poco el tema del tránsito vehicular porque la motocicleta tiene la ventaja de poderse trasladar de manera más rápida y más efectiva en un parque automotor que se encuentra congestionado por completo ya no hay horas puntas ahora en cualquier momento del día uno sale con la intención de llegar a una reunión y lamentablemente no sabe a qué hora va a llegar porque el tránsito no es fluido en ningún momento del día antes hablábamos de horas puntas pero ahora ya Lima se ha convertido en un caos generalizado para quienes usamos vehículos y esto también ya está generándose a nivel de provincias porque el mercado automotriz como ya está casi saturado en Lima ha ido hacia la búsqueda de mercados en provincias entonces aquí tenemos un problema también que se genera por efecto del caos vehicular ojalá que los alcaldes que ahora vamos a elegir hagan realmente un impacto positivo para que con las obras que desarrollen tengamos un tránsito más fluido y trabajen pensando en el futuro no resolviendo o parchando los problemas existentes porque si antes teníamos tres o cuatro carriles ahora tenemos dos o tres carriles en el caso de aquellos que eran cuatro porque ya la mayoría de los alcaldes han tomado un carril para destinarlo a los ciclistas y para destinarlo a personas que usan vehículo de dos ruedas el hecho también de haberse ya incrementado el uso de las bicicletas eléctricas o de los dispositivos que se usan de manera eléctrica también hace que la gente use este carril que de manera improvisada los alcaldes han desarrollado para poder atender los requerimientos de estas personas ojalá repito que los alcaldes que vamos a elegir aunque ya la gente no confía pues en estas autoridades que lo único que hacen es ingresar a robar porque lamentablemente es eso lo que ocurre en Perú la mayoría de los políticos entran a cometer actos delincuenciales y eso pues ya la gente ya no tiene ya no tiene interés ni siquiera a veces en ir a votar ¿no? ojalá que se solucionen los problemas viales que tenemos en Perú porque el tránsito vehicular se hace cada vez más conflictivo y más atroz entonces esta información que la tenemos en nuestro sitio web en el área de noticias ustedes la pueden revisar de manera más amplia ahí está toda la información completa para que ustedes tengan a la mano esta información que nos hacen llegar de diferentes zonas aquí por ejemplo tenemos en esta información que en las zonas urbanas la tenencia de bicicletas en este segundo trimestre del 22 ha llegado al 21 punto por ciento lo que significa un incremento respecto al año 2021 de 1.5 puntos porcentuales esto refleja realmente el cambio que está ocurriendo en el parque nacional vial para que la gente la gente se está trasladando hacia vehículos mucho más económicos en el caso de la tenencia de autos y camionetas esta ha pasado al 17.6 por ciento una diferencia positiva de 0 7 por ciento y la de motocicletas ha llegado a 11 punto 6 por ciento 2.3 puntos porcentuales más que la del año 2021 y en el caso de mototaxis que llegó a 7 punto 5 por ciento refleja un incremento de 1 punto 8 puntos porcentuales bien amigos entonces voy a regresar en el siguiente segmento para revisar algunas de las noticias que tenemos en nuestro sitio web y que les recomiendo revisar si ustedes son amantes de la de del sistema vehicular y de lo que pasa en el sector automotriz global recuerden que ahí está nuestra zona de youtube en nuestro sitio web desde ahí ustedes pueden linkear para que puedan ustedes revisar toda la información que llega de todos los lugares del mundo sobre todo con la información amplia que les permite a ustedes tener de manera privilegiada esta información que nadie se la da y que nosotros en carros ok la tenemos desde más o menos un año año y medio de anticipación respecto a los cambios que se generan en el sector automotriz suscríbanse a nuestro canal ahí está para que repito tengan una información amplia de lo que ocurre en el sector automotriz regreso en el siguiente carros ok el magazín automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazín automotriz con la conducción de mili barba y juan tabana valladares la información que tenemos en nuestro sitio web en nuestra área de noticias para la gente que le gusta el turismo deportivo el turismo competición el 13 de septiembre Piero Polar llegó en segundo lugar en el campeonato de turismo del circuito turismo competición ahora el 23 y el 24 de septiembre ya vamos a tener la información de lo ocurrido en los mil un kilómetro de Yaguarcocha en el autódromo internacional José Tobar Tobar ubicado en Ecuador el domingo anterior se realizó el Yokohama Challenge la fecha final válida para el campeonato del circuito turismo competición o competition donde el piloto de llantas Nankan Piero Polar se hizo el segundo lugar junto a su copiloto Arturo Ariancen en la categoría TCLI ahí tienen la información ustedes pueden revisarla donde ahí está el comentario que hizo el piloto de Maquita Storp Piero Polar donde manifestaba que a pesar del problema que tuvieron en la segunda manga lograron el subcampeonato de la categoría y se están preparando se dijo que se prepararían para la segunda para la carrera en Ecuador aquí fue una fecha muy agresiva según Arturo Ariancen comentaba que tuvo una complicación con la caja de cambios pero sin embargo él dijo que hubo un debut muy interesante en ese deporte donde lo que buscan ellos siempre es mentalizarse para preparar una muy buena competencia ya tendremos los resultados de lo ocurrido en el país vecino de Ecuador aquí los la la carrera que se ha celebrado el día 23 24 y la que se celebra el 25 de este mes de septiembre en la competencia de los mil un kilómetro de Yaguarcocha a desarrollarse en el hermano país ecuatoriano aquí es algo muy importante porque hace poco entrevistamos también a uno de los pilotos nacionales con ciertas limitaciones no no este tiene vista uno de los pilotos y realmente eso nos pareció muy interesante en la entrevista que le hicimos y que pueden revisarla ustedes en nuestro sitio web para que tengan una mayor información al respecto para la gente que es amante de los vehículos el 13 hay una información que nos llegó de Francia respecto a los nuevos Peugeot el Peugeot i308 y el i308 station wagon dos versiones 100% eléctricas de estos dos vehículos que tienen una buena configuración la Lure ya una versión que se había fabricado hace un buen tiempo atrás con un buen motor y buena capacidad en torque y en potencia pero no en versión eléctrica se ha venido comercializando recuerdo que hemos tenido uno a la venta del año 2008 2011 me parece y que tenía una muy buena configuración en cuanto se refiere a potencia y torque además de buena seguridad bien equipado bien seguro este vehículo y que seguramente con las nuevas versiones ya eléctricas ya probablemente cambia la configuración de lo que será aquí en Perú que aún no tenemos una red de electrolineras amplia pero que permite establecer ya las diferencias de lo que va a significar el nuevo mercado de vehículos eléctricos este 308 el Alure 100% eléctrico es 100% según ellos irresistible una berlina familiar que tiene un motor de 115 caballos 115 caballos para un vehículo pequeño en realidad no es malo el caballaje 115 115 perdón kilowatts que vistos en HP son 156 un poquito más de 156 caballos vistos en medidos en en vapores o en CV que representa la generación ya de este vehículo de una nueva batería una nueva generación de batería y que da una capacidad de eficiencia de más o menos 112.7 kilowatt por hora en 100 kilómetros esto es parte de la configuración del peyote y copit que esa es una presentación que hizo la marca francesa hace mucho tiempo este tipo de estilo que modificó la presentación de estas unidades ya la marca tiene disponible la versión híbrida enchufable eléctrica con dos presentaciones una berlina es decir un vehículo compacto vehículo no muy grande y una versión en station wagon hay que recordar que las station wagon habían sido dejadas de lado para ser reemplazadas por vehículos como crossover la crossover en realidad es una station wagon pero un poquito más más alta que la station wagon ahora está retornando este station wagon no solamente en el caso de esta marca francesa peyote sino también en otras marcas porque ese es parte del proceso de cambios que ocurre en el sector automotriz un sector altamente dinámico que hace cambios continuamente las versiones de 100% eléctricas de esta categoría de la marca francesa peyote estarán recién disponibles a partir del año 2023 en carros ok ya tenemos esta información repito desde el 13 de septiembre del año en curso entonces aquí por ejemplo eso es parte del ADN de carros ok de darles información privilegiada que no la encuentran en ningún otro lugar salvo en carros ok lo otro que nos comentaba en esta información la fabricante francesa que dicho sea de paso es parte de un grupo chino no solamente forma parte ya del grupo peyote y troen sino de psa un grupo muy importante que está haciendo muchos cambios y sobre todo por el tema de costos está buscando liderar en precios para recuperar el mercado que en el caso peruano por ejemplo prácticamente lo había perdido o es muy pequeño en perú las marcas francesas no tienen mucha aceptación o no han tenido mucha aceptación como en el caso de peyote y citroen que son parte de estas estas marcas son parte de este conglomerado franco chino franco chino y que ya psa también forma parte ya de un grupo muy importante ítalo franco norteamericano entonces aquí estas 308 berlina y station wagon tienen un motor de 156 caballos con una autonomía que va a permitir generar 400 kilómetros fíjense cómo es que han ido avanzando los vehículos eléctricos de un inicio que era más o menos unos 40 50 kilómetros más o menos que tenían autonomía los vehículos eléctricos se han expandido hacia un nivel más alto para de esta forma lograr en este caso 400 kilómetros de autonomía con una batería con una nueva tecnología esto permite que se adapte a las necesidades de nuevos clientes que son cada vez más exigentes en el mercado internacional para peyote la presentación del 308 se combina con el placer de conducir y con una eficiencia según ellos dicen líder en su segmento con un consumo de combustible medio de 12.7 kilowatt por hora y las versiones que se encuentran o se encontrarán disponibles a partir del año 2023 son las Alure y la GT para estos vehículos de peyote y 308 y 308 station que repito llegarán a mediados del año 2023 la marca francesa busca seducir a nuevos consumidores tomando como referencia la dinámica y el lujo que expresan estas versiones donde su capó delantero es mucho más largo con la finalidad de realzar su silueta y haciendo dándole un volumen un poco más sensual y nítido como parte del escudo de la marca o la forma como la marca se presenta a nivel internacional que forma parte del orgullo de esta marca francesa la parte de la parrilla el escudo dicen ellos pero es la parte de la parrilla donde lo toman como referente de lujo que muestra estos vehículos desarrollados ya de manera híbrida por un lado y eléctrica por otro lado una nueva arquitectura que genera un mejor espacio interior y una mejor luminosidad que se enmarca con faros matrix led integrados en estas dos versiones de vehículos que le dan no solamente le han dado una mejor vista en la parte delantera sino también en la parte trasera por eso los invito amigos a que revisen nuestra zona de noticias en carros ok para que vean ustedes los nuevos modelos las nuevas presentaciones de estas dos versiones que las se han diseñado para que tengan aros de aluminio de 18 pulgadas o aros de aleación de aluminio no porque son mucho más mucho más delgados realmente para hacerlo mucho más económicos en estas versiones eléctricas con una eficiencia aerodinámica que está muy bien diseñada para optimizar el rendimiento de estas unidades con una caja de cambios que mantiene una un buen nivel de autonomía y prestaciones que le permite una rápida respuesta en estos vehículos con motores eléctricos la batería es una de nueva generación repito de 54 kilowatts de donde 51 kilowatts por hora son útiles con una composición química de 80% de níquel 10% de manganeso y 10% de cobalto que funciona a 400 voltios y repito que genera autonomía de 400 kilómetros que está aprobado según el protocolo establecido para este tipo de vehículos los ingenieros de peyote se han esforzado en combinar eficiencia de motor en la aerodinámica de la parte delantera y han reducido el peso del vehículo con una plataforma totalmente diferente para que la fricción de las de los neumáticos se reduzca de manera tal que se genere un mejor consumo medio que da 12.7 kilowatts por hora los invito a revisar nuestro sitio web yo regreso en el siguiente segmento amigos revisen nuestro sitio web el área de noticias carros ok en la radio llega con el auspicio de efecto ambiental responsabilidad global olive core integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara headhunter de todas la mejor porque nos faltan carros para vender crea y administra tu cuenta en la tienda de carros ok para comprar vender tasar valorizar tu vehículo e inmueble recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios rápido fácil 100% seguro te esperamos en todas nuestras redes sociales contáctanos al 998 2439 23 hola amigos ya soy de regreso en este tercer segmento donde estamos revisando todo lo nuevo de carros ok noticias hace poco la marca infinity nos envió una información de la nueva versión la QX55 para el año 2023 un modelo que se presentó en estados unidos específicamente en nasbigen tenis es el modelo de esta marca infinity que en perú por ejemplo no se comercializa y que tiene muy buena aceptación a nivel internacional esta crossover de infinity regresó con una mejor presentación con asientos perforados y detalles en cuero estándar y un asistente de propilot incluido en todos los modelos con tres atractivos grados del infinity que recompensan a los compradores que buscan lujo que buscan una mejor presentación y características únicas tres versiones la deluxe la essencial y la sensory cuyos precios iniciaban en estados unidos en 41 mil 150 dólares para la gente que busca buenos vehículos el programa de mantenimiento de infinites está integrado con tres años para todos sus vehículos ya sean estos arrendados o alquilados porque ahora ya la opción de alquiler es a nivel global en Perú estamos recién empezando este proceso de alquiler de vehículos y en otros países esto ya está en avanzada hace muchos años atrás entonces aquí por ejemplo este vehículo tiene tres años de mantenimiento para el caso de los vehículos que son alquilados o arrendados o también para los minoristas que se venden en los estados unidos aquí por ejemplo incluye inspección del vehículo como tal cambio de aceites rotación de neumáticos lo que hace que genere una mejor un mejor nivel de satisfacción al usuario de tal manera que la gente se mantenga leal a esta marca la versión de QX55 2023 tiene un conjunto de características de comodidad estándar que permite por ejemplo que se haya incluido espejos exteriores térmicos plegables espejos exteriores térmicos fíjense ustedes que por ejemplo eso no lo traen otros vehículos la mayoría de los vehículos traen espejos plegables eléctricamente pero no térmicos el térmico significa que se adecua a la temperatura ambiental y esto es una cosa muy importante el ajuste lumbar por ejemplo para los asientos es de cuatro posiciones y además es eléctrico no tanto para el conductor pero no lo hace por ejemplo para el acompañante en el caso por lo menos acá no menciona eso en esta información las manijas de las puertas traseras tienen una iluminación de bienvenida led integrada algo muy importante es decir uno abre y ahí inmediatamente aparece la iluminación de bienvenida una cosa muy importante el puerto usb tipo c que es el que ahora usamos todos en los aparatos móviles es estándar para todos los pasajeros de los asientos traseros que tengan sus dispositivos y que hay para que lo carguen en cualquier momento y aquí han adaptado la intervención de puntos ciegos también para ayudar al conductor la QX55 Essential tiene reconocimiento de señales de tránsito y esto por ejemplo en vehículos convencionales no existe realmente y aquí es algo muy importante porque este modelo distingue faros delanteros LED con diseño de cubo y de nivelación automática eso es muy importante realmente porque se va ajustando al tipo de carretera donde uno viaje y dependiendo de la hay zonas por ejemplo en donde no hay iluminación alta entonces eso ayuda mucho porque se va adecuando a la carretera donde uno está circulando y eso ayuda a que no se vaya a afectar por o vaya a ser de repente vaya a tener un problema serio de problema serio que afecte a la persona que conduce y a los ocupantes que se puede traducir en accidente aquí por ejemplo en este caso este vehículo que tiene un sistema de iluminación frontal adaptable también arranca el precio desde 54 mil 250 dólares otro de los factores muy importantes para el modelo del grado sensory que va de 57 mil 800 dólares ofrece una mayor comodidad para los pasajeros con asientos exteriores con calefacción para la segunda fila de asientos y ajuste lumbar eléctrico de cuatro posiciones también para los pasajeros es decir mencionaba hace un momento que el ajuste lumbar era para el piloto también lo tiene para el copiloto y para los pasajeros de la segunda fila de asientos algo muy importante realmente que ha permitido por ejemplo que se vuelva un ícono esta esta camioneta SUV esta Infiniti FX que ha sido pionera según lo que especifica esta compañía en el desarrollo de los Coupé Crossover desde hace 20 años atrás una crossover que combina con un tren motriz de muy innovador y que está ha recibido realmente varios premios por este sistema innovador está equipado con un motor turbo alimentado de compresión variable esto por ejemplo la compresión variable es importante porque de acuerdo a la velocidad que tiene el vehículo se va ajustando para también trabajar con la tracción integral que es inteligente y que es estándar en todos los modelos de la QX55 pero en este caso para los clientes de América del Norte esto significa que si se dirige a otros mercados la configuración es diferente realmente una dinámica muy buena inspirada en una tecnología que permite intuir para que los propietarios vayan hacia nuevos cambios realmente una cabina amplia con sistemas de asistencia al conductor muy convenientes que permiten que el conductor viaje de manera cómoda lujosa y elegante en esta crossover porque así la llaman la lo llaman la denomina la marca infinity a sus vehículos nosotros en Perú y en América Latina lo conocemos más como SUV o Sport Utility Bike pero en el mercado norteamericano prefieren denominarlo como crossover la pantalla táctil son duales para informar y entretener estas son de 8 pulgadas y en algunos casos superiores a las 8 pulgadas hay otras de 7 pulgadas pero todas son estándar en tema de grados y todas incluyen la Apple CarPlay inalámbrica y el Android basada en USB esto por ejemplo tiene una característica muy importante se ha cancelado el ruido el ruido activo de tal manera que los sonidos de fuera no se filtren dentro de la cabina de esta QX55 algo muy importante realmente para quienes por ejemplo gustamos de ir de caminar a altas velocidades donde en algunos casos se filtra el ruido externo que realmente afecta sobre todo porque uno está acostumbrado tal vez a conducir vehículos herméticos y no por ejemplo vehículos en el que cuando uno ya sube la velocidad de 100 kilómetros por hora va a sentir el impacto del aire dentro de la cabina en el caso de estas crossover de QX55 de Infinity no ocurre eso en el caso de las y eso ayuda muchísimo pues a que por ejemplo la radio una la puede escuchar de manera muy cómoda sobre todo que son una voz una voz performance con 16 parlantes fíjese usted la cantidad de ruido que genera este estos parlantes y sentir el impacto del aire que se filtra internamente ya pues sería una desgracia realmente no es como tener una radio que no está bien sincronizada por eso es que Infinity hace recordar que esto es algo de sumo valor para quienes somos exigentes en los vehículos los aros de aleación de aluminio que usa o rines como se conoce en otros lugares son de 20 pulgadas eso le permite una buena estabilidad al vehículo y además que impide que en la parte baja se afecte como ocurre con vehículos con rines mucho más bajos eso resalta por ejemplo con las luces traseras que tiene el vehículo y los faros tipo ojo humano fíjense ustedes ese tipo de faros que le ha puesto por eso que les recomiendo amigos que revisen nuestro sitio web y en el área de noticias vean ustedes las fotos las imágenes para que porque acá en este programa de la radio y en que lo vamos a pasar también en nuestro canal de videos en realidad por lo que estoy hablando pues nadie podrá apreciarlo por eso le pido a ustedes que revisen nuestro sitio web y vayan a la zona de noticias donde podrán visualizar todas estas imágenes y lo que les estoy comentando para que vean ustedes que esos faros que tiene similar al ojo humano en la parte delantera le dan una categoría muy importante un diseño muy bonito y un diseño audaz como lo llaman ellos eso es impresionante con una línea muy atlética una silueta muy atlética y una atractiva forma de configurarse la parte del techo que es inspirada en repito en el modelo FX que es un icono de la marca Infinity los invito repito amigos a revisar nuestro sitio web ahí tienen ustedes toda la información de este vehículo que se presentó hace poco en Estados Unidos y que lo tenemos nosotros en nuestra zona de noticias con muchísima anticipación incluso esto nosotros lo publicamos desde junio y en Perú lamentablemente no hay este modelo regreso en un momento suscríbanse a nuestro canal de videos cuando le den clic a nuestro sitio web ahí van a ver la zona de youtube ahí está para que se suscriban regreso en la radio llega para asesorarte en la compra venta tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque ni siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender vende el tuyo en www.carrosok.com rápido fácil 100% seguro esto y más en carrosok en la radio contáctanos en el whatsapp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz mi amigo ya estoy de regreso para este cuarto y último segmento de carrosok en la radio donde estamos revisando todas las noticias que tenemos en nuestro sitio web y que los invito a revisarlo para que tengan una información más amplia si son ustedes amantes del sector automotriz el rally de Nueva Zelanda se desarrolla dentro de poco a partir del 29 de septiembre hasta el 2 de octubre este rally de Nueva Zelanda ya tiene como invitado a Toyota Toyota Gazoo Racing Toyota Gazoo Racing que participará en el World Rally Team para competir en las primeras posiciones de este evento que forma parte de la ronda 11 del campeonato mundial de rally de la FIA 2022 aquí la gente de Toyota está buscando lograr una buena posición ya se dirigió a Nueva Zelanda donde arranca con una ventaja de 63 puntos en el campeonato de constructores donde Kale Robampera lidera el campeonato de pilotos con 53 puntos y tiene una gran oportunidad para hacerse de su primer título si logra sumar 8 puntos más junto a Robampera y Elfin Evans que hacen su debut en el rally de Nueva Zelanda va a estar el campeón mundial Sebastián Ogier que finalizó cerca al segundo lugar en la visita anterior a Nueva Zelanda en el año 2010 que regresa alineado en su equipo para las tres rondas finales de la temporada Takamoto Kakzuta que será otro novato en Nueva Zelanda con su participación en el team de Gazoo Racing en este competitivo WRT de nueva generación un calendario de la WRC que en este caso este piloto regresa después de 10 años donde el rally de Nueva Zelanda se caracterizó por ser muy famoso en etapas rápidas influidas con un impresionante paisaje de la isla del norte de ese país esto tiene como base la ciudad más grande de Nueva Zelanda en Auckland un parque de servicio ubicado en la costa y en la etapa de apertura que tiene lugar en el parque de Pukecama Auland Domain el viernes se presentó ya más de la mitad de la distancia competitiva del rally con 158.56 kilómetros donde se recorrerán en dos bucles en dos etapas clásicas hacia el sur alrededor de Raglan comenzando con la costa de Wanga que es una ícona costa seguida de dos etapas alrededor de Te Acau una zona en la que el montaje de neumáticos en Rangla separa los dos bucles de manera tal que el sábado al norte de Auclán con dos bucles más en tres tramos se lleve a cabo ese servicio en el domingo ya con dos tramos repetidos en el lado oeste de la ciudad va a ser el segundo paso del Jack Ryan diseñado como rally para la etapa de potencia final un evento sumamente muy importante donde el director del equipo de Jari Mati la matla comentó que personalmente tenía muchas ganas de regresar a Nueva Zelanda donde considera que el rally su equipo puede conseguir muchas cosas importantes a pesar de que Grecia fue excepcionante para ellos consideran que tienen lecciones que aprender para las siguientes competencias en el futuro el rally de Nueva Zelanda es un rally muy duro muy diferente a los demás rally que existen de tierra donde tiene una superficie muy suave con unas carreteras que son muy rápidas y fluidas y que hacen de cuenta según mencionan los pilotos que es como que si estuvieran bailando en el auto es decir es un una una carretera algo difícil ¿no? a pesar de que son esta zona es muy rápida ¿no? ahí es un tema muy complicado realmente para la competencia Sebastián Ojier conductor del automóvil uno de este equipo del gasur racing de Toyota comentaba que después de un buen descanso le resulta emocionante volver al Yaris al GR donde se cierra esta temporada el rally de Nueva Zelanda para Ojier es uno de los que tiene o tuvo muchas ganas de realizar en este 2022 él estuvo en el 2010 y dijo que tenía excelentes recuerdos porque hubo una pelea muy reñida sobre todo en las curvas finales donde la cosa le fue muy difícil para él porque prácticamente su carro giró como un trompo y dándole la victoria a Yari Mati esto es lo que comentó este piloto y el conductor del automóvil 33 Elfin Evans comentó que para él resulta muy emocionante tener la oportunidad de competir nuevamente en Nueva Zelanda o competir por primera vez en Nueva Zelanda él dijo que había escuchado cosas muy buenas sobre este evento y específicamente sobre las carreteras donde es para él agradable conducirla entonces aquí tenemos un evento de suma importancia que los invito amigos a revisar nuestra zona de noticias para que vean ustedes qué es lo que va a ocurrir dentro de poco en este evento de suma importancia para la gente que le gusta la música llega a Perú Marco Antonio Solís si ustedes han escuchado al cantautor de este mexicano tiene muy buenas muy buenas canciones y arranca el 11 de octubre su gran concierto en el Arena Perú como parte de su gira por el World Tour 2022 un tour mundial 2022 él dice que está listo para regalarle a todo el Perú sus más populares canciones de este mexicano cantante y compositor Marco Antonio Solís que dicho sea de paso yo también lo escucho y realmente tiene canciones que llaman muchísimo la atención él iniciará su gira por los principales países de Sudamérica arrancando en la capital peruana desde el 11 de octubre en el Arena Perú como parte repito de su gira mundial que ganas de verte las entradas ya están a la venta y hay que tomar en cuenta que el cantautor mexicano es ganador de 5 Latin Grammy es considerado uno de los músicos más importantes de México y entre otros premios de su música este popular artista tiene preparado un espectacular repertorio que incluyen sus más importantes éxitos entre lo que se encuentran Dios bendiga a los nuestros si no te hubiera sido más que tu amigo tu cárcel a dónde vamos a parar mi eterno amor secreto dime dónde y cuándo cómo fui a enamorarme de ti y canciones de su álbum que ganas de verte que el mismo le da el nombre a su tour así que aquí tienen ustedes amigos información privilegiada que pueden ustedes revisar en nuestro sitio web pero porque no solamente hablamos de vehículos también hablamos de cantantes como en este caso de este concierto que se va a llevar a cabo dentro de poco en Perú y que desde ahí inicia su gira para ir hacia Bolivia Argentina Paraguay y Chile donde las entradas ya están totalmente agotadas con más de 40 millones de copias vendidas en sus álbumes y más de 9 millones de oyentes mensuales en su plataforma digitales Marco Antonio Solís Solís es considerado uno de los más importantes y respetados cantantes como figura de la música latinoamericana que invitamos a revisar nuestro sitio web para que puedan ustedes revisar lo que tenemos ahí en esta zona que como repito si les gusta la pueden ustedes visualizar de manera muy rápida también hay un libro que se presenta comenté en el primer en el primer segmento un libro sobre la independencia del Perú esta es una investigación que clasifica y estudia más de 100 obras teatrales peruanas desde 1786 hasta el 2018 esta presentación se va a llevar a cabo el primero de octubre a las 11 de la mañana de manera tal que aquí se habla sobre los procesos de inclusión y exclusión de los sujetos subordinados en el imaginario nacional bien amigos esto ha sido todo por esta semana los invito a suscribirse a nuestro canal de videos y los espero la siguiente semana en carros ok en vivo no 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 Gracias por ver el video.